Estoy con mi estimada gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Gobernadora, ya viene el Mundial de Volleyball de Playa. Así es, estamos a unos días del 5 al 15 de octubre. Tendremos el Mundial de Tlaxcala. Tendremos la oportunidad de ser el quinto estado del país que tenga un Mundial de esta talla internacional. Así que invitarles a todos para que puedan acompañarnos al estado más seguro del país y decirles que Tlaxcala sí existe y que los espera con los brazos abiertos.